Les presentamos la SSL 2 Plus. En la caja encontramos la interfaz, el manual de uso, un cable USB-C a USB-A y un cable USB-C a USB-C. En el panel delantero tenemos los medidores LED de señal para cada entrada de audio con sus respectivos knobs de ganancia, botones de Phantom Power, D-Línea, Hi-Z y botones Legacy 4K, que añaden una distorsión armónica dándole más carácter a la señal. Cuenta con un knob principal para el control de nivel, un LED para confirmar la conexión por USB, el knob de monitor mix para elegir lo que se va a monitorear y los knobs de nivel de las mezclas de audífonos. En el panel posterior encontramos dos entradas combo, salidas balanceadas L y R, salidas adicionales RCA, dos salidas para audífonos, entrada y salida MIDI y el puerto USB-C para su alimentación. Y esa fue la SSL 2 Plus.